¡Hola a todos! ¡Bienvenidos al canal de Barbilla y Cia! ¡Hola chicos y chicas! ¡Bienvenidos! ¡Qué tal, pelotillas! Y hoy es día 7 de agosto y nos prometieron que había información de Pokémon. ¡Todo el mundo decía Pokémon Direct, Pokémon Direct! ¡Pero que no! ¿Quién se inventó que era un Pokémon Direct? Ya ayer, cuando estábamos hablando en directo, jugando en directo, ya habíamos comentado esto y se dijo ¿Va a ser un trailer de dos minutos? No me hace ni la pena hacer un directo y tal, porque no va a ser Pokémon Direct Y no sé por qué, porque en tendencia en España ahora mismo es Pokémon Direct Y todo el mundo preguntándose ¿Pero qué es esto de Pokémon Direct? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde está mi Pokémon Direct? No, que habían prometido información, habían prometido información De hecho nosotros dijimos, bueno, pues como a mí me han cambiado el horario, ya llego más tarde a casa Y me va justo para llegar y ponerme a verlo Así que como no lo hemos podido ver en el momento que ha salido, o sea, justamente cuando ha llegado a ella Lo vamos a ver ahora, no hemos visto nada Sabemos que hay, bueno, pues hemos instalado la versión, el vídeo en español Y también hemos visto que hay otro vídeo en la versión japonesa que duró un poquito más Sean dos minutos de vídeo Vamos a verlo, vamos a ver qué nos presentan Vamos a analizar un poquito el vídeo Tampoco habrá mucho que analizar, digo yo Pero en dos minutos no se puede analizar mucho Pero bueno, que vamos a verlo ahí Lo que nos dejen Eh, vamos a reaccionar y veremos a ver, eh, qué, qué Bueno, yo ya lo he dicho, mis grandes esperanzas era que presentaran las evoluciones de los Pokémon iniciales Aquí, a ver, vamos a ver lo que enseñan No hemos visto nada, eh O sea que vamos a verlo ahora con vosotros Así que, bueno, con vosotros Ya vosotros lo habráis visto ya Seguro Pero bueno, ahí vamos Pokémon Direct Mentira, es un trailer Pokémon Direct A ver Llegan formas de cara Las formas de cara Ah, qué feo A ver Como qué feo Bueno, en que Mira, el, el Wenzin de Guadal Veneno y Hada Y abrir, no me dé tiempo a Hala, este me ha visto a ZigZagón Siniestro y normal Es que va muy rápido, luego lo miremos un poquito mejor Diones de cara La evolución Hala, que es una tercera Hostagón Este me gusta Qué chulo, está guapo, está guapo, sí señor Se ha descubierto un Pokémon que cambia de forma A ver Ah, qué bueno Morquepo Forma saciada Forma saciada ¿Qué es eso? ¡Hala! Ja, ja, ja Forma voraz Morpeco Que mala leche Por ahí, Mimikyu Enfréntate a nuevos rivales Berto Es Berto Roxy Ah, cómo mola Roxy Sí, está guay Y esto ¡El Tingle! Los escaldores son los fans de Roxy Son, 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 son groupies Son groupies Míralos No digas que estos van a usar al ZigZagón este tan chulo No, el otro ahí Roxy, eres lo mejor Disparece todo el mundo en el cáncer de mi hombre O sea Vale Roxy, eres lo mejor A ver Me quedo con las ganas Nos han quedado ahí Vamos a ir analizando un poquitito, ¿vale? Vamos a analizarlo Tengo aquí el este Es decir, que todavía no sabemos las formas evolucionadas de los Pokémon iniciales Vamos poquitito También decían, no sé qué, de, ah, no, legendario, tal Yerran las formas de Galar Vale Sí, formas de Galar Aquí, dice Cristina que esto es feo Vale, este es Koffing Pero es un Koffing de Galar Bueno, Wizard, que es la evolución Vale Tiene tipo veneno y hada Habilidad, levitación o interrogante Dice Cristina que esto es feo No me gusta nada Vencing de Galar ZigZagón Este me gusta Es siniestro y normal Habilidad recogida o gula Y con su lenguita ZigZagón inicialmente era todo gris Sí En normal ZigZagón de Galar Vale Y esta es su evolución Que ya existía Es el Lyone de... Linone... ¿Cómo se dice? Yo sabes que los nombres pasan Yo lo llamo Linone O sea, yo sabes que son los nombres Siniestro y normal Habilidad recogida y gula Vale Pero esta tercera evolución es nueva Sí Oh, cómo muera Hostagón Esta es nueva Esta no existe O sea, ahora existe Siniestro y normal Y habilidad audaz o agallas Y está súper chula Y está súper chula Sabes que es un Pokémon que cambia de forma Este me mola a mí ¡Tatá! Vale, y este es un Pokémon de la región de Galar Morpeco Forma saciada O sea, cuando ya tiene la barriguita llena y calentita Eh, mira Eléctrico y siniestro Olvida mutapetito Mutapetito Mita, supongo que para mutar ¿Eh? Así es cuando está contento y con la barriguita llena y calentita Como diría Morgana Eso, está con la barriguita llena y calentita Y aquí es cuando Morgana se pone que tiene hambre Y nos pide O sea, nos muerde, ¿eh? Morpeco Forma voraz Es el tipo de su movimiento Rueda aural cambia De eléctrico a siniestro Vale ¿Qué más mala leche tiene? Por cierto Por Dios, el Morpeco este Sí Morpeco ¡Ah! Pobre mía Pobre mía Mira, tiene como Parece como si fuera una cola de Pikachu Fíjate Sí, es verdad Tiene unos pantalones con cola de Pikachu Parece como si fuera una... Bueno, porque son unos pantalones No puede ser su... Se ha pintado así el traje O sea, el pelaje O sea... Están asesionados todos con Pikachu, ¿eh? Ahí Enfrentate a nuevos rivales A mí me molan los groupies de Roxy Este va ¿Vertu...? ¿Dónde dice? No, pero Roxy mola Roxy, mira Roxy Está bien mona, Roxy, ¿eh? ¡Hola! ¡Y aquí tengo mis groupies! Vale, mira El Tinger Los escandalosos fans de Roxy Ahí ¡Ah, Roxy, eres la mejor! ¡Quiero un hijo, ¿no? ¿Y si estuviera aquí? ¿Quién era? ¿Patricia? No Eh... Eh... ¿Noelia? ¿Noelia? Noelia ¡Noelia! ¡Cate como tú! Exacto Ahí A mí me molan, ya veas Cuando está Roxy luchando Fíjate, ¿eh? Ahí ¡Chau! ¡Roxy! ¡Ahora es la mejor! ¡La queremos! En vez de una versión no definitiva del juego Bueno, pues ahí está Escudo y espada ¿Vale? Y ahora Bueno, tampoco hay mucho que analizar No hay mucho que analizar en el vídeo ¿Vale? No, tampoco hay una gran trama profunda Entonces, ahora lo que vamos a hacer es mirar que en la versión japonesa De Pokémon, en la página de Pokémon oficial Hay como una especie de... Como un poquito más largo Vamos a mirar A ver, ¿eh? De hecho ya empieza de forma diferente Me sentan directamente a Berto Sí, este es el que nos van a producir a nosotros como Berto No, es que estoy chulo a la hostia Soy chulo que haya la hostia Tampoco van a añadir de... Si meten un minuto más solamente de Berto Pues ya el otro es igual Aquí está Los fans de Roxy Los groupies de Roxy El Team Yer Ah, como mola Aquí sale un poquito más cositas Sí Oye, los trenes japoneses son más sofisticados Sí Aquí tenemos aquí la presentación ¡Tutututú! Pues sí Eso un poquito... Mola más Ah, pero no me mola que estos utilicen a este que me mola a mí ¡Titán! ¡Oh, Roxy! ¡Roxy en persona! ¡Oh, my God! ¡Tititín! Ah, y lleva el... El bicho este... ¡Sampagoyos! Ahí está, amor, Peco Definitivamente el tren del japonés mola más El tren del japonés mola más Aquí tenemos, ahí está Claro Es mucho más ¿Esto no ha salido en el...? No, no, no ¿Eh? ¿Los mandamos ahí como de incursiones? Sí, de incursiones ¡Hija! ¡Que no habéis traído! ¡Cositas! ¡Hala, qué hermoso de nuevo! Y todavía no son imágenes definitivas Aquí el otro... Aquí están presentando... ¡Los presentan de otra forma! Sí, me vola mal ¡Oye! ¿Por qué no hacen esto aquí en...? Este sigue siendo igual y feo, ¿eh? La versión española, a favor Huele como una explosión Y aquí la evolución ¿Tití? No me lo esperaba, no me esperaba que esto tuviera... Le pusieran una tercera evolución Es que no se rindieron... Ahí está... 5.980 yenes Información Ahí lo que... ¿No? ¿Te compras estas versiones? Sí Definitivamente lo dicho, chicos ¿Eh? Definitivamente La versión japonesa mola más Mucho más ¿Qué me estás contando? O sea, aquí te meten todos... ¡Mira toda la suplera! ¡Los presentan de 9000 yenes! Toma, pa' ti O sea... ¿Qué me estás contando? ¿Eh? La presentación... Toma, te han presentado lo mismo Lo mismo Anduro Un minuto te quedas con caras de... ¡Mola! Y el otro te quedas como... ¡Ya está! ¡Ya está! O sea... ¡En serio! Sí, es diferente La sensación que te dejas otra Es... En serio, o sea... La verdad... ¿Ves esto? Son 3 minutos 9 3 minutos 9 Y la sensación que tienes es esa Mientras que en la versión japonesa te quedas... O sea... Te estoy diciendo... ¿Cómo mola las cosas nuevas que van a atraer? ¿Cómo mola la... ¿Cómo mola la presentación? Y está... El otro es... Pam, pam, pam... Y ahora... Pa' tu casa... Y tú lo que quieras Y a correr Y a correr Pa' tu casa y a correr Bueno, pues vamos a verlo así... Por si no se ha escapado algo... Para analizar algo así en concreto ¿No? Por ejemplo... Vemos que tiene... Que de... Cuantos... Por ejemplo... Podemos analizar... Cuantos buracos tienen los pantalones del equipo Yen ¿Eh? Por ejemplo... Que hay gente... ¿Eh? Hay gente que se dedica a mirar estas cosas... Que lo va a hacer... Hay gente que lo va a hacer... Cuantas líneas tiene cara Pokémon... Cuantas... Cuantas... Sí, 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 sí... O sea... Ahora... Este vídeo va a dar para... Estos vídeos... Estos minutos... Va a dar para... Horas y horas... Que si el antifaz tiene forma de estrella... En Youtube... O sea... Que si... Que si aquí tiene forma de estrella jugada... Por lo menos un mes... Por lo menos un mes... ¿Eh? Hablando de... De... Como estoy haciendo yo ahora... Fíjate... Me encanta Rosy... Es tan chula... Me encanta Rosy... Va a ser nuestra... Nueva rival... Mmm... Y en la... De su mirada de... 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 No... Su mirada de... Me importa... Tompito... O sea... Y tengo fans... ¡Ay! ¡Mi barriguita! Pero esto me hace mucha gracia... Todavía... Ay... La... La forma... Mi barriguita... Llega y calentita... Es mola... Titi... Que esto es para mal... Hacer incursiones... Titi... 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 ¡Hala! No, pero el juego... ¿Cómo se ve? Se ve muy... Ha mejorado bastante... ¿Ve? Respecto a... Aquella... Aquella... Eh... Lo que salió en el E3, eh? O sea... No, porque aquello fue... Simplemente así... Mmm... Unas migajillas... A mí mola la explosión... Como hoy... No me hables de explosiones... Que aún tengo... Ahí... En recuerdo... El momento que dije... Uy... Autodestrucción... ¿Qué hace esto? Mira... Está enseñando lo mismo... Pero... De distinta forma... Titi... 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 Vale... Vale... Y también van a analizar... Me mola el... Como se queda así... El equipo Yel... Lleva... Pintada en la cara... La misma X... Que... Que tiene ese Pokémon... Eso es una referencia... Pokémon XY... Jajajaja... 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 ¿Qué querrá decir con eso? ¿Con esa referencia? Pokémon XY... Y estará en otra semana... ¿Va a salir X y 2? Jajajaja... 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 Y nuestro pequeño análisis... ¿Eh? Sí, sí, sí... No os preocupéis... Que ahora en Youtube tendréis... Análisis... Análisis... Para dentro de un mes... O sea... Incluso... Que... Que en el equipo Yel... Las chicas tienen el rímel... Pintado la X... Eso es una confirmación de Pokémon XY... Pokémon XY... Sí... Dos... Porque tienen uno en cada ojo... Es Pokémon XY 2... Black and White... O sea... Estará puesto ahí... ¿Vale? Porque es una mezcla... De los dos... Está confirmadísimo... Confirmado... Confirmado... Ahí nos lo demuestran... Solamente tenéis que ver esa parte... Con el rímel... El rímel y... Ya está... Ya está... Que la nueva evolución lleve aquí... Una X y aquí otra X... También... Viva el sarcasmo... Viva el sarcasmo... Pues nada, chicos... Espero que os haya gustado este pequeño vídeo... Donde hemos... Nos ha gustado... Me ha gustado más la versión japonesa... De hecho, lo podemos en el vídeo... El vídeo reacción... El vídeo de... El trailer... Español... Y el japonés... Porque son distintos, eh... Y analizándolos, eh... O sea... Pero en ambos... Pero en ambos confirman lo del Pokémon X y 2... Sí, eso habrá que pensar... Estaremos todo el mes haciendo vídeos todos los días... 7, 8 vídeos... Hablando de eso... Porque... Que luego no es verdad... Luego no es verdad... Pero que me quiten lo bailao... Que lo vais... Y también vamos a estar haciendo vídeos de... Porque en la puntera de los zapatos de... Ay, como estoy yo con los nombres... Mientras... De la entrenadora esta nueva... Es rosa... Mientras que... Cristina, confirma esos vídeos... Mirar mi lenguaje corporal... Para saber si va a verlos o no... Confirma, confirma... Eh... Que... Vamos a... Analizar de... Por qué la puntera de los zapatos de Roxy... Es rosa... Es rosa... Y no de otro color... Muy importante... Muy importante... Bueno, pues nada, chicos... Eh... A vídeo por color... Atentos... Habéis visto el lenguaje corporal, eh... Sabréis si está esos vídeos y los vamos a subir o no... O si... Con el lenguaje corporal... Eh... ¿Quién mente aquí? El lenguaje corporal o Cristina... Porque tiene un significado, eh... Que sea rosa tiene un significado... Sí, sí, sí... ¿Por qué no amarilla y porque rosa? No, no... Tiene... Algo tiene que ver el rosa... No, Pokémon confirmado... O sea... Un Pokémon rosa... Un Pokémon confirmado... Bueno, pues nada, chicos... Es que... Cuando no hay noticias... Pues hay que sacarlas donde sea, ¿no? Y... Aquí en este trailer... Hemos visto lo que he enseñado... Pero seguro que sacan... Seguro que le sacan... De todo... O sea... De todo... Habrán visto, por ejemplo... Un Pokémon escondido nuevo detrás de una hoja... Ahí en la hierba... Cuando iban caminando... Fijo... O un arbusto que se parecía... A otro Pokémon... A una versión... Una nueva evolución de Pikachu... Eh... Estaba ahí... También fijo... O sea... Cualquier cosa... Decían que iban a presentar... Había rumores de que iban a presentar la nueva evolución de Eeve... Sí, también decían que... Oye... También hoy Pokémon Direct... Pokémon Direct... Es tendencia... No hay Pokémon Direct por ningún lado... Porque no había ningún Pokémon Direct anunciado... Pero claro... Había que poner ahí... Había que hacer directo de... Hay gente que ha puesto un directo de 3 horas esperando... O sea... Esperando... Y luego... Pokémon... Y luego la gente preguntando... ¿Dónde está el Pokémon Direct que llevabas 3 horas esperando? Pues... En el mismo sitio donde está confirmado Pokémon X2... Black and white... Black and white... Black and white... En el mismo sitio... Bueno pues nada chicos... Espero que os haya gustado... Viva el sarcasmo... Y nos vemos... En próximos... Vídeos... Nos ha gustado mucho lo que hemos visto... Los dos vídeos... Me gustó más el trailer japonés... Sí... Adiós... Confirmado... Confirmado... Eso está confirmado... ¿Eh? Chao... Chao...